En pasados días se dio a conocer que los hospitales públicos del departamento suspenderían los servicios a los usuarios de Nueva EPS y el FOMAC, la EPS de los docentes. Para el caso de Sonzón, los servicios siguen habilitados. La suspensión de estos servicios a estas dos entidades prestadoras de salud se debe al no pago oportuno a los hospitales. Primero es contarle que el hospital de Sonzón hasta el momento no ha suspendido ni suspenderá servicios, ni a la Nueva EPS ni al FOMAC, entendiendo que es una población mayoritaria de nuestro municipio y para nosotros hemos tratado de que prime el servicio y la atención por encima de la gestión administrativa. Eso es lo importante, el hospital está en servicio corriente y normalizado para toda la población. Con respecto a la decisión que se toma desde la AESA, que es la Gramación de Hospitales Públicos de Antioquia, tuvimos una reunión hace un par de semanas, toda vez que el flujo de recursos por parte de estas dos nuevas EPS a la red pública hospitalaria ha sido bastante complejo. De pronto los pagos no se han dado en el tiempo necesario y esto ha llevado a que muchas instituciones que se han cerrado estén ya ahogadas por deudas a sus empleados y les ha traído afectaciones. Es un caso puntual que no es del municipio de Sonzón, razón por la cual no es necesario cerrar el punto. No obstante que desde la gerencia del hospital se ha decidido no suspender estos servicios a los usuarios de Sonzón. Dichas EPS mantienen una deuda significativa con el Centro de Salud Local. Por parte de la nueva EPS tenemos en cartera registrados una deuda que supera los 2.200 millones de pesos y por parte del FOMAC tenemos una deuda que supera los 130 millones de pesos. Que es importante, en esta reunión también recibimos a representantes de la nueva EPS especialmente y llegamos a unos compromisos que en el transcurso de este mes iban a haber unas mesas de concertación con la Supersalud para mejorar este flujo de recursos. Y por parte del FOMAC también hay un compromiso explícito que al 31 de octubre van a pagar proporción de esta deuda. Razón por la cual, como hay un compromiso claro de estas dos EPS y por parte del hospital se decidió seguir con la conciliación administrativa sin suspensión de servicios. La situación es entonces que por ahora no se suspendan los servicios a usuarios de la nueva EPS y el Fogam en Sonzón, que sumados llegan al 40% de la población total del municipio. El hospital obvio debe seguir procediendo de manera formal como la ley no lo establece, acompañándonos de la Supersalud, que ha estado muy atenta a estos flujos de pago y también trabajando de manera conjunta con las otras entidades hospitalarias a través de la agremiación para lograr que los flujos se den. Pero por ahora no se tiene previsto ni visualizado la suspensión de servicios ambulatorios y esperamos que esa no vaya a ser la realidad para nuestra institución durante este resto de año.